Hola amigos de Rincón del Soguero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy volví a agarrar el Trenzas Gauchas porque a ver si lo logramos compartir todo en tutoriales y me faltan algunas trenzas a mostrar entonces lo abrí y me faltaba mostrar cómo se hace la trenza chata de 21 tientos que es una trenza patria es muy linda, un poquito complicada pero van a ver que la van a agarrar fácil así que ya casi están todas las trenzas del Trenzas Gauchas hechas tutorial antes de pasar al video le quiero mandar un saludo muy grande a Nancy Cámara, una artesana de acá de Coronel Vidal de mi ciudad que me hizo este mate, miren que mate más lindo con el logo del Rincón del Soguero y todo, miren Nancy hace unas cosas re lindas en la descripción del video van a encontrar su Facebook por si quieren visitar y ver las artesanías que hacen ahora sí, manos a la obra para ver cómo se hace esta hermosa trenza bueno, para comenzar esta trenza de 21 tientos vamos a tomar 10 en la mano derecha y 11 en la mano izquierda comenzamos por el lado que tiene 11 haciendo sobre 5 bajo 5 del lado derecho vamos a hacer bajo 5 sobre 5 lado izquierdo bajo 5 sobre 5 lado derecho sobre 5 bajo 5 lado izquierdo sobre 5 bajo 5 lado derecho bajo 5 bajo 5 sobre 5 bajo 5 acomodamos para que cada tiento quede en su lugar no se queden montados ni cruzados continuamos lado izquierdo bajo 5 sobre 5 lado derecho por arriba de 5 por abajo de 5 lado izquierdo por arriba de 5 por abajo de 5 lado derecho por abajo de 5 por arriba de 5 ahora voy a avanzar la trenza para que ustedes puedan ver bien la trama que se forma miren acá avancé la trenza queda muy hermosa como pueden observar es una trenza patria pero con 21 tientos que queda con mucho cuerpo bueno se las voy a explicar por última vez estén súper atentos para entender la lógica de esta hermosura vamos a empezar siempre por el lado que tiene 11 en este caso vamos a hacer por arriba de 5 contemos 1, 2, 3, 4, 5 por abajo de 5 nos vamos a acomodar para que quede cada uno en su lugar ven por abajo de 5 este lado va a ser por abajo de 5 1, 2, 3, 4, 5 por arriba de 5 y antes de continuar para que esta trenza quede bien armada lo que tenemos que hacer es ajustar uno por uno así ven 1, 2, 3 ahora del otro lado al ajustar uno por uno lo que hacemos es que se resalte bien la espiga del centro y se marquen los bordes alternados continuamos del lado izquierdo que va a ser por abajo de 5 1, 2, 3, 4, 5 por arriba de 5 el lado derecho que tiene 11 por arriba de 5 1, 2, 3, 4, 5 por abajo de 5 y todas las veces vamos ajustando y arrimando ¿y qué les pareció la trenza? parece complicada pero no, no, no es si se pierden vayan anotando por arriba y por abajo hasta que le entiendan la lógica yo hice así para agarrarle la mano pero vieron que cuando ajustamos bien queda una trenza muy linda y con muy, muy buen cuerpo que sirve para hacer brazalete o me imagino que también sirve para hacer cabezadas de caballo así que pónganla en práctica el remate el remate va a depender en qué la use si quieren saber cómo remataría yo una trenza chata les recomiendo que miren mis videos de llaveros y ahí van a ver cómo utilizo algunos remates igual como digo siempre los remates son a idea e imaginación de cada uno bueno, antes de terminar el video y ya que estamos con ese fondo también le quiero agradecer en este video a Sebastián Sanabria un profesor de acá de la ciudad de Coronel Vidal un profesor del Instituto Superior que se dedica también a pintar miren, y me regaló ese cuadro tan lindo ahora se los voy a mostrar de cerca miren qué hermosura la verdad, precioso el rancho me hace acordar muchísimo a las casas que había en el campo donde vivía así que muchísimas gracias Sebastián por tomarte el tiempo a hacer esta pintura y regalármela bueno, ahora sí, como digo siempre si el video les gustó denle un like, un me gusta dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero un abrazo multimedia chau y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero